Bueno, y el Partido de Acción Nacional por su parte está en espera de resolverse el recurso de impugnación para determinar la paridad de género aquí en Mexicali. Si se logra que ese acuerdo quede sin efecto por lo fuera de tiempo que se presentó, porque es parte del argumento que se está utilizando, porque ya estaba prácticamente iniciado el proceso electoral en la mayoría de los estados del país, si se quedara sin efecto, evidentemente el partido se quedaría con la convocatoria, quedaría sin duda alguna facultad del partido determinar en dónde irían mujeres y hombres. En el caso particular, el partido ya se había pronunciado por hombres Mexicali y estaríamos sin duda registrándonos para ir para adelante en busca de la candidatura. Y si el dictamen quedara firme, pasa a la mesa del partido y es el partido el que tendrá que determinar en qué municipios implicaría hombre y en cuál es mujer y en ese sentido habría que esperar, pues, qué decida el partido en ese sentido. Además, don Gustavo Sánchez también opinó acerca de la renuncia hacia el Partido de Acción Nacional que hizo Modesto Ortega este fin de semana. Bueno, al Partido de Acción Nacional se entra libremente y también se sale libremente. Aquí no está nadie a la fuerza. Y en ese sentido yo respeto mucho la decisión que cualquier compañero pueda tomar en ese sentido. Afortunadamente en el PAN se va uno y llegan diez. Así que en ese sentido habrá que respetar esa decisión. Yo tengo en el PAN 35 años, Gerson. Tengo en el PAN 35 años. Llegué al PAN mucho antes de mucha gente que se está yendo ahora. Llegué al PAN cuando el PAN no era gobierno. Y yo te puedo dar testimonio de las cosas positivas en que el PAN ha avanzado y también te puedo yo aceptar que hay cosas que no son las mejores actualmente en el PAN. Pero yo siempre he tenido muy claro. Yo voy a luchar porque mi partido las cosas siempre sean mejores desde adentro. Yo no puedo empujar porque mi partido cambie a cosas mejores si lo hago desde la calle.